Banda, banda A ver, por favor, saca tu parequita pizarra, para ver, hay que bailar Con la orquesta de paya A ver, la orquesta de paya, a ver A ver, dale, dale, dale A ver, por favor, saca tu parequita pizarra, para ver, hay que bailar Ahí está, ahí va, por favor, saca tu parequita pizarra, para ver A ver, la orquesta de paya 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Héctor Huanca!